La primera de las charlas Comienzo a la primera de las charlas y en este caso voy a invitar al living, me siento como Susana Jiménez ya Teníamos cuatro personas en agenda, cuatro invitados pero viste, tenemos cinco Así que invito en primer lugar a María Victoria Barreto gerente de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Superintendencia de Seguro de la Nación y su niña de 38 semanas sería la quinta invitada, sorpresa Augusto Vélez, gerente de Automotores de la Segunda miembro del directorio de CES de Argentina Jorge Sotos, presidente de FAPASA y también a Roberto Vega, revisor de cuentas de la Asociación Argentina de Liquidadores y Veritos de Segunda Y yo creo que lo voy a acompañar durante esta hora y todos ustedes porque la idea también es que puedan participar haciendo preguntas la idea de tener este panel es súper interesante de poder tener distintos actores que también tienen un compromiso ante la prevención y la lucha del fraude en las cartas de seguros y en primer lugar me gustaría que comencemos ya que son actores de distintos perfiles que nos cuenten cuál es la visión que tienen desde cada una de las instituciones las cuales ustedes representan acerca de lo que es el fraude en seguros corresponde la dama en primer lugar Bueno, buenos días primero, muchísimas gracias por la invitación yo vengo desde la superintendencia de seguros excelente regulador de seguros como todos saben y la visión que tenemos nosotros es bastante amplia les quiero contar un poco más o menos que hacemos muy brevemente nosotros tenemos dentro de la sugerencia de fraude tenemos dos tareas que son muy importantes es investigar el fraude de terceros para las aseguradoras que esto lo hacemos a partir de las denuncias que recibimos y por el otro lado miramos bien lo que son nuestros sujetos obligados y cómo se comportan hacia el fraude estas dos tareas hacen que nosotros veamos el fraude de una manera más amplia que comprenden todos aquellos delitos que vienen dentro de los delitos económicos el fraude es un delito económico y esto es importante puesto que el fraude tiene que ser, y es lo que nosotros vemos tiene que ser redictuable para el estafado entonces la manera que nosotros vemos de encarar el tema es tratar de establecer el fraude que para el estafado no sea más caro esto lo hacemos mediante la supervisión de nuestros sujetos obligados que es la herramienta que nosotros tenemos más a mano esto es a las aseguradoras, a los aseguradores, a los traductores y a los agentes instituarios y lo miramos de una manera, digamos, económica entonces, a partir de las investigaciones que nosotros hacemos esto es secreto empezamos a tratar de dilucidar cuáles son las maniobras que se utilizan para un fraude que es en realidad contra el Estado ah, y los fundamentales, lo veo, Jorge y me acuerdo todo lo que son los operadores no autorizados todas las aseguradoras que no están autorizadas sin todos los productores que no están autorizados como tales eso también es gran parte de nuestro trabajo y por el otro lado, que me parece lo que a ustedes más los atañe son las denuncias que recibe la superintendencia y en esto es importante que sepan que nosotros estamos muy interesados en recibir estas denuncias porque nos permite a nosotros, primero que son disparadores de investigaciones tanto para los sujetos obligados que están en convivencia, por ahí a veces como para enterarnos de todos estos operadores no autorizados y proteger el mercado, que es nuestro deber primordial y a partir de las denuncias nosotros investigamos y a veces, a Merita, termina en una denuncia penal y esto es lo que nosotros llevamos a cabo en la superintendencia ya está está muy bien el caso Augusto, el caso no solamente de la compañía sino a nivel institucional, incluso dentro de lo que es ESPI ¿cuál es la visión que tiene en la santa del delito de fraude de seguro? bueno, bien, todos, primero a ver, creo que desde, retomando un poco lo que decían desde el mercado, en parte también, somos quienes por parte de la superintendencia estamos siendo vistos o controlados, si se quiere, en cuanto a qué acciones vamos adelante en relación a nuestra a cómo defendemos nuestro patrimonio administrativo y internamente uno tiene que encontrar un equilibrio que es realmente complejo de lograr si partimos de la base de que hay distintos tipos de fraude o sea, uno no puede meter en la misma bolsa lo que es una organización directiva que llamemos el nombre de huesos, etcétera, etcétera que están organizados para la redundancia para cometer el punto de fraude y otra diferente es el cotidiano el hormiga el que tiene que ver más con una cuestión cultural esta famosa divisa criolla en donde entendemos que porque pagamos el seguro todos los meses tenemos derecho a percibir un poco más de la aseguradora es lo que decían Marcelo de su apertura absolutamente digo porque al tener que identificar que son distintos tipos de fraude internamente uno lleva adelante distintas gestiones y cuando hablo del equilibrio lo complejo es que si nos encontramos en un congreso de lucha contra el fraude no tenemos que olvidarnos que la esencia es prestar un servicio para con las aseguradoras para con las aseguradas y a veces uno cae en la tentación de perseguir situaciones que a veces o no son fraudulentas o que siendo fraudulentas es muy difícil después llevar a la práctica un proceso de persecución y de condena legalmente hablando de condena social porque prácticamente la condena social en ese tipo de delitos no se observa y encontrar o mantener ese foco o ese equilibrio en cuanto a cómo uno sigue prestando el servicio sin convertirse en cómplice de este delito es un poco uno de los principales desafíos para las aseguradoras y más hoy por hoy en un contexto social y económico como el que estamos atravesando en donde la cuestión de los costos y probablemente la frecuencia de los cimientos y de los reclamos de consecuencias tiendan a intermitarse por lo que están en necesidad Roberto, en el caso de los liquidadores y peritos ¿cuál es la visión que tienen? ¿y de qué manera también colaboran desde el propio interés para poder trabajar en lo que es la prevención y la detección? Gracias, Omar y permíteme que le agradezca también a SEBI la consideración de participar siempre en la asociación que integra de liquidadores de seguros realmente para nosotros el fraude representa una preocupación diría permanente porque la tarea que desarrollamos implica que si no lo advertimos a tiempo no lo detectamos pueda terminar siendo una mala praxis y de pronto generamos también un perjuicio sí, creo que hoy por hoy el fraude no tiene toda la atención que merecería porque es como un enemigo visible está detrás de los siniestros más de lo que se piensa por eso volcamos el interés en perfeccionarnos en relacionarnos con otras instituciones en tratarlo de las comisiones en la jornada de comisión directiva bueno, esa menos es la visión ¿no es cierto? de la asociación de liquidadores de liquidadores Jorge, desde Fampasa ¿cómo ven el fraude? el rol del productor también en lo que es la prevención y la detección del fraude y algo que dice la victoria que tiene que ver mucho con estos operadores ilegales su trabajo que Fampasa viene denunciando y trabajando verdaderamente para tratar de minimizar su presencia cosa que es muy difícil bueno, buenos días a todos realmente agradecer a Césbil por la invitación sí, es un poco como decía Victoria lo tenemos un poco cansado a la superintendencia con denuncias nosotros el panorama lo vemos más en la actividad y en la ejecutividad digamos porque lo vivimos cotidianamente a través de las 22 asociaciones a lo largo y ancho del país de 30.000 productores antiguos aproximadamente que nos hacen llegar las denuncias con puntos de ventas a la vista y que vemos tanto la práctica ilegal en lo que es seguro en sí y estafa a los pobres ciudadanos que luego se plasman concretamente cuando existe un siniestro y no está cubierto en ese sentido hemos hecho llegar muchas denuncias a la superintendencia las asociaciones en sí están denunciando en el marco judicial porque ya realmente son las mismas gentes identificadas que cambian de lugar constantemente entonces estamos buscando con todo este panel que armaron y que vamos a hablar más adelante que cada vez sea menos la gente estafada y a la vez que existan menos siniestros no respondidos estamos viendo un contexto económico complejo y la pregunta que surge es si esto tiene impacto también en lo que es el fraude si hay un incremento esto que mencionábamos antes quizás se da como una cuestión dada y hasta pícara el hecho de realizar ciertos antilugios para poder recuperar algo del seguro es más frecuente como están percibiendo ustedes el contexto actual y su impacto en lo que es el fraude a gusto te pregunto vamos a particular por tu compañía a ver primero estaría ordenando un poco la idea creo que lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre lo que son las coberturas o los daños a las personas y las coberturas o los daños a las cosas creo que en el contexto en el que ya estamos inmersos esto va a tener diferentes efectos los daños a las personas de alguna manera son daños que en términos de costos no suelen acompañar un contexto inflacionario como si lo acompañan los daños materiales a las cosas y desde ese punto de vista lo que probablemente veamos es un incremento más por el lado de la frecuencia que por el costo precisamente en un contexto de crisis económica donde la gente puede estar viviendo de esto lo que se vea no es el incremento por el lado de la cuantía sino por el lado de la frecuencia y en consecuencia eso es más fraude por el lado del daño a las cosas ahí lo que vamos a tener que tener muchísimo cuidado es justamente este fraude que decía antes porque de alguna manera el perjudicado es que tuvo un daño probablemente va a querer evitar tener que asumir su franquicia o va a reclamar siempre o va a intentar reclamar siempre un poquitito más y ese en el volumen de operaciones que administra el mercado es una de las principales erogaciones así que la verdad que desde el mercado vamos a tener tiempos complejos por delante en donde vamos a tener que agudizar muchísimo nuestro ingenio para estar en esta renovación definitiva porque nos van a alterar los resultados y atenta contra la mutualidad y segura definitiva porque estamos recibiendo un capital que no es técnicamente correspondiente o para el cual nosotros habíamos calculado nuestra tarifa Victoria la superintendencia considera que este tipo de momentos y de situaciones económicamente difíciles tienden a agudizar el fraude si suelen suelen incrementar el fraude pero más que nada desde un punto de vista teórico te lo puedo decir porque todavía no hemos recibido este impacto la realidad es que desde el punto de vista penal o criminalístico este tipo de delitos los delitos económicos son buenos general proliferos en momentos de incertidumbre económica porque me trajo un manchete porque esto tiene que ver con tres características el estafador tiene en cuenta cuando va a cometer el delito el incentivo o la presión para cometer ese delito cuál es la necesidad que tiene que cubrir la oportunidad de convertirlo cuán fácil es hacerlo y esto también remite a lo que dije previamente de hacerlo más caro y la actividad de racionalización que es la necesidad de justificarlo en el estafador como general en este tipo de delitos suele justificar su actitud entonces lo que nosotros vemos es que cuando hay una necesidad real económica la gente tiende a echar mano de todas las herramientas que puede llegar a tenerlo y esto hace que aumente el incentivo a cometer el fraude y la oportunidad de cometerlo entonces ahí aumentan exponencialmente la frecuencia como decían bien acá así que creemos que esto va a ir exponencialmente aumentando pero todavía no hemos recibido este aumento en poco tiempo seguro quizás este es el momento en el cual se empieza a ver no el caso de las organizaciones que están preparadas y armadas para esto sino más ese pequeño fraude que tiene mayor cantidad de frecuencias quizás donde se empieza a ver como al productor la realidad es que estamos en un momento en donde incluso hasta es difícil o que empieza a confundirse hoy debido a la evaluación que hemos tenido todos estamos sufriendo un fuerte incremento en todos nuestros costos operativos cuando digo operativos me refiero concretamente en esto en los costos de dar y materiales por ponerlo en ejemplo entonces poder identificar qué caso es la viveza criolla y qué caso de prioridades es un traslado del precio producto de la evaluación que estamos viviendo es complejo porque no tenés una referencia bien clara a los costos del mercado hoy a esto se le suma que cuesta conseguir todos los repuestos por una cuestión de 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 bloqueos de los mismos proveedores y y vuelvo a lo que les decía anteriormente la aseguradora no puede dejar de ver todo y de perder el foco que su principal objetivo es la indemnización para con sus clientes que día a día confían en la compañía entonces es muy difícil a veces entorpecer los procesos de fraude cuando en realidad el mercado normalmente está pidiendo mayor severidad mayor agilidad mayor menor tiempo se demora en la respuesta y el cliente lo quiere todo ya entonces es la verdad que bueno para todo lo que está en el fraude el muchacho va a tener un año complejo desde sus instituciones cuáles son aquellos temas que hoy hablando puntualmente en lo que hace a la detención y prevención de fraude le preocupan o los ocupan en el caso tuyo Jorge claramente lo habías expresado tienen que ver básicamente con lo que son los operadores ilegales tanto en intermediación como pseudo aseguradoras y en algo que lo hemos hablado en distintos congresos nuestros desde el organismo de control tampoco tienen mucho para hacer porque no son regulados depende muchas veces de la jurisdicción claro bueno en base a esas situaciones fuimos consiguiendo regulaciones por parte de la superintendencia de algunos extractos del sector asegurador donde no comprendía unas regulaciones concretas de la parte de la superintendencia de seguro de la nación pero la incertidumbre que existe en la contención que nosotros hacemos con nuestros asegurados o posibles clientes es mucho el desconocimiento de poder cubrir todo lo que al asegurado se imagina que podría hacer y en ese aspecto es un poco lo que siempre venimos trabajando en la conciencia aseguradora y buscar la manera de que el asegurado y el cliente no distorsione el contrato de seguro que tiene y lo entienda de una manera potable recién un poco hablábamos de estas crisis y así es donde el cliente empieza a ver minuciosamente la póliza busca la manera o de bajar la cobertura o de entender la cobertura pidiendo algún reclamo sobre algún siniestro en el cual no entiende que su cobertura no atañe a cierto riesgo pero trabajamos constantemente en lo principal la conciencia aseguradora lleva a que acompañado que seguro que después vas a preguntar a la tecnología va a hacer que tanto las reparticiones públicas como están trabajando desde esta gestión en adelante acompañado con la UIF con la AFIP y con la municipalidad del lugar cambia la fisionomía y la forma de combatir todo esto la ilegalidad que existe Roberto en el caso de los liquidadores y peritos del seguro cuáles son aquellos temas que vos estás viendo que los están ocupando como institución y que están vinculados justamente a la detección sobre el centro de fraude si bueno obviamente el mayor índice de delitos en general acrecienta el porcentaje de la probabilidad de fraude eso es lo que decidimos en general de todos modos es difícil cuantificarlo porque de pronto el delito grave que vivimos en la vía pública no es precisamente el fraude del seguro como yo acabo de decir Jorge hay distintos reclamos que son minúsculos pero que conlleva esa esa conducta recluchante ¿no? porque a veces es difícil establecer la institución de la misma ¿no? pero creo que es así que vivimos una situación económica adversa y también lo va a ser para el seguro ¿y qué creen que pueden aportar desde el sector de los profesionales que están que son obviamente parte de la vida del seguro en lo que es la defección y prevención de fraude como para cerrar a ver que tenemos el diagnóstico claramente hay si tenemos fraude en la actividad aseguradora a veces cuesta cuantificarlo justamente por estos pequeños delitos que a veces pasan de manera inadvertida y ahora en esta situación pueden incrementar ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer para mejorar lo que es la prevención del fraude la detección incluso su punición castigo? bueno es tanto lo que se puede hacer que no vamos a alcanzar el espacio del panel pero hay una resolución de la superintendencia que si mal no recuerdo 38 477 que es la que impactó una serie de directivas de la compañía de seguros a fin de que se adopten políticas antifraude y mecanismo de seguridad en ese sentido yo creo que se puede hacer lo que estamos haciendo que es participar o participar macomunadamente ¿no es cierto? para tratar de que ese trajero no sea de diciembre que vaya cambiando el concepto social etc por lo pronto nosotros lo que tratamos es de transmitir la preocupación en esas reuniones que mensualmente realizamos con unos colegas que tengo acá presente hablamos muy especialmente de fraude por esa preocupación de la crisis de referenciantes después hay un mecanismo base de datos un montón de recursos que se pueden implementar y que obviamente van a elaborar favorablemente en esta lucha de todos Victoria ¿qué es la superintendencia? para esta gestión la lucha contra el fraude fue bastante central desde que se creó la superintendencia antifraude que se le dio una importancia mayor a la que venía teniendo desde la celebración de convenios entre entes estatales para trabajar y hacer un esfuerzo concomunado contra esto como decía Jorge las inspecciones que estamos haciendo estamos haciéndolas en conjunto con la WIF con la FIP con la municipalidad del lugar y esto nos da a nosotros más herramientas y considero también que el fraude es un delito que cambia todo el tiempo como veníamos diciendo y este cambio y esta creatividad que surge de personas que están especializadas en seguros y que conocen el negocio que es un desafío para nosotros requiere que la lucha o la prevención de esto sea en conjunto con las aseguradoras con el Estado con los productores y los liquidadores digamos que nos unamos en contra de esto y esto también aprovecho la oportunidad porque vemos a partir de este concurso y también de lo que venimos viendo en las supervisiones que en las aseguradoras queda el tema en el desistimiento del siniestro y la realidad es que si nosotros pudiéramos ir un paso más allá si nosotros pudiéramos denunciar el fraude que dicho sea en paso es nuestra obligación porque nos ponemos en conocimiento de un delito esto encarece para el estafador la condición del delito encarece en el sentido de que es mucho más probable que tenga un problema mucho mayor del que tiene hoy si es que es agarrado el estafador en general se escuda en que no lo van a agarrar no lo vamos a descubrir por todo esto que venimos hablando y las dificultades que esto implica pero si todos trabajamos y todos le hacemos un problema más grande a este señor es mucho más probable que podamos disuadirlo y que termine no cometiéndolo entonces me parece que la manera y las acciones están de la mano con esto con trabajar con esfuerzos conjuntos compartiendo bases de datos compartiendo información y siendo tendiéndonos una mano todos el estado el mercado y y bueno y hagamos todo lo que lo que esto conlleva ¿no? Augusto ¿qué se puede hacer de las aseguradoras y ¿qué nos pueden comentar acerca de esta visión que nos estaba dando recién Victoria que tiene que ver con el tratamiento a posteriori de las compañías de seguros una vez que un fraude es detectado ¿no? y que no quede simplemente en el no pago de un silencio primero absolutamente en línea coincido con lo que comentaba Victoria yo destacaría primero cuáles son los por lo menos desde mi punto de vista más allá de que coincido que hay múltiples acciones y múltiples razones por las cuales se comete el dédito yo pondría poco en tres que desde mi punto de vista son las principales una tiene que ver con la dispersión de información y como mercado en general la deuda que tenemos pendiente es la de concentración de esa información la otra es la falta de comunicación y cuando hablo de falta de comunicación me refiero no solamente intercompañías sino también entre todos los organismos incluso entre organismos y no entre compañías que se yo un registro nacional de la propiedad de automotor con quien emite la licencia con un hospital que de pronto atendió o no o que tiene determinada trazabilidad en una historia clínica o la misma superintendencia e insisto dejando quizás también por fuera al mercado asegurador y el otro eje para mi es la justicia que todo esto es crítico o sea nosotros hoy en la Argentina tenemos procesos de justicia que son sumamente complejos costosos y lentos en consecuencia cualquier acción que uno quiera llevar adelante contra la persona que generó del perito de fraude para la compañía es sumamente costoso engorroso y lento y muchas veces se pierden esfuerzos monumentales en tratar de conseguir esa información para después encima que es una sentencia desatarse con todos los costos que eso conlleva es la realidad que nos toca vivir la verdad lo que estoy escribiendo no es la que me gustaría y creo que no obstante esto como mercado tenemos que seguir insistiendo cada vez más en tratar de llevar a la justicia los casos de delito ahora bien están todos los otros que a mí me preocupan muchísimo más porque si no una vez tiende a poner el foco en la asociación que genere el delito pero nos olvidamos de todo el otro que por una cuestión de volumen se genera un impacto tanto o mucho más grande en el patrimonio de las compañías y ese delito o esa avivada se persigue con información se persigue hoy con tecnología que tenemos a la vuelta de la esquina y que lamentablemente como mercado insito todavía me parece que nos falta un grado de madurez bastante importante en orden a sentarnos todos los involucrados y los perjudicados para tratar de sacarle el mayor provecho posible no quiere decir que no estemos haciendo muchísimo destacudísimo lo que se hizo y lo que se viene haciendo creo que hemos dado dos pasos realmente significativos pero nos queda muchísimo por seguir recorriendo poniéndome un poco en el rol del CEPI también ayer estuvimos reunidos y repasando un poco dónde estamos parados qué es lo que venimos haciendo después de muchísimos años de la mano de Sofía y la verdad que independientemente de todos los logros también hacemos de una culpa de cuestiones que tenemos por seguir mejorando ¿no es cierto? y por seguir buscando la forma de interactuar de manera más fluida con distintos organismos que poseen información y por otro lado de buscar el compromiso del 100% del mercado la realidad es que hoy no administramos el 100% del mercado no tenemos ahí el compromiso del 100% del mercado en cuanto a compartir información y por ende hay casos de cimientos que otras aseguradoras a veces están pagando que por no compartirlos a veces los terminamos pagando otras compañías ¿no es cierto? entonces me parece que insisto sin dejar de reconocer lo mucho y bueno que se ha transitado estamos entrando en un proceso en donde la tecnología nos puede ayudar muchísimo a mejorar aún todos nuestros procesos Jorge dejando un poco de lado estas operatorias ilegales de las cuales estuvimos mencionando recientemente y quizás focalizándonos en lo que es una operatoria más habitual que son los los fraudes que estábamos mencionando recién ¿cuál crees que puede llegar a ser el rol del productor asesor de seguros de qué manera puede colaborar en lo que es la prevención y la detección de fraude teniendo en cuenta que 7 de cada 10 seguros patrimoniales son comercializados por productores? Sí el tema es muy como les decía al principio práctico el productor asesor de seguros creo que es el camino más viable donde detecta cuando las intenciones ya sea del asegurado o del tercero inclina la balanza a cometer ese fraude ¿no? lo que vemos es que cada vez el colega va restringiendo su apetencia cuando ve inactividad con los factores fundamentales como la justicia entonces en ese aspecto es que FAPASA se ha cargado al hombro todo este tipo de denuncia aparte de la que hablábamos y detectamos situaciones en las cuales ese de la persona el profesional médico en riesgo de trabajo en accidentes personales y nos cuenta que el damnificado se inmiscuye en la problemática entonces necesitamos la intervención más activa de la parte ya sea jurídica como la estatal estamos hablando de la justicia vos hablabas Augusto acerca de los tiempos también hablamos bastante de lo que es esta concepción respecto de está bien un poquito está bien como si un poquito de delito no es delito entonces claramente hay dos temas uno si el marco legal es el adecuado para poder trabajar fuertemente en la lucha contra el fraude y el otro de qué manera debemos trabajar para culturalmente cambiar esta concepción más allá de esta supuesta picardía criolla la realidad es que uno por lo menos de este lado no ve mucha comunicación hacia el público en general no hay mucha comunicación acerca de la cultura aseguradora mucho menos respecto de lo que hace a que es un delito intentar estafar la compañía asegurada les dejo la parte de la historia mira nosotros desde nuestra gestión somos conscientes de eso también es una preocupación el tema de la cultura aseguradora en varios aspectos por lo que participamos en todas las redes sociales ahora y publicamos videos ilustrativos y educativos para que la gente entienda de qué se trata el seguro y que entienda que es una protección a su mercado por el otro lado también estamos hemos pasado por todo un proceso de modernización en un estado donde también estamos generando las bases para poder generar tableros de alertas tempranas hemos lanzado lo que es poliza digital y estas bases de datos que estamos generando es el primer paso se supone que bueno la segunda etapa debería ser una explotación de esos datos de manera tal de poder adelantarse o generar alertas adecuadas en el mercado para poder alertar a quienes también están siendo víctimas de esto las aseguradoras los sujetos obligados entonces hemos llevado a cabo un montón de medidas que bueno es el primer paso para poder encarar esto más seriamente más sistemáticamente y más a tono con lo que se viene cambio en la legislación la realidad es que primero apliquemos lo que tenemos nosotros lo que vemos es que la resolución que nosotros tenemos sobre el sistema o los programas de prevención de fraude que tienen las aseguradoras a su cargo en esta supervisión que nosotros hacemos vemos compañías que están muy desarrolladas en este sentido y compañías que no tienen ni la intención de hacerlo entonces ahora estamos encarando por ejemplo inspecciones extra situ para poder liquidar todo lo que es el mercado y poder hacer un barrido de todo lo que tenemos para poder encarar las cosas digamos las supervisiones más duras o las sanciones más severas para aquellas aseguradoras que no están trabajando contra esto que no ven en esto un problema y nosotros para nosotros el fraude en general es muy importante primero porque el seguro es una institución de confianza y esto va directamente en contra contra la cultura de seguro que queremos generar y por el otro lado porque vemos que el fraude en general les impacta a las aseguradoras en su sinistralidad en su balance digamos en la cantidad de juicios que tienen entonces es un problema y una preocupación importante de la superintendencia y por el otro lado también hemos creado la combinación antifraude que une a todo el país con sus delegaciones en donde la gente se puede acercar a cuadras de su casa para poder denunciar la denuncia es electrónica se puede hacer desde el sillón de su casa y además si aquellos que no entienden no les gusta la tecnología les da miedo lo que fuere tenemos esta red de contención en donde se les explica cómo hacer de vuelta son los primeros pasos pero estamos tratando de llegar a todo el país eso es un poco lo que venimos trabajando Augusto como lo ves vos desde el punto de vista vos mencionabas recién que muchas veces seguirlo judicialmente al fraude a realizar la denuncia y a la justicia no solamente es tiempo sino que muchas veces termina siendo adverso el fallo si la justicia digamos si el marco legal fuera el adecuado no debería ser así o es un tema a veces también de percepción hemos visto muchos fallos de la justicia en contra del seguro simplemente porque es el más fuerte dentro de la lucha no, a ver primero que las que tengamos sentencias que por ahí no son acordes a lo que pretende decir que el marco jurídico no sea el que corresponde la justicia es la justicia y a veces por distintas razones se llegan a determinadas certidades yo creo que el foco principal está puesto en que hoy al ser esto al ser un delito de orden público está bien que sea un delito de orden público muchas veces entra en un contexto de que quienes tienen la responsabilidad de perseguirlo se encuentran atendiendo también otros en fin de delitos que están en el orden público y la realidad es que basta hoy hablar con al gano para que te cuenten cómo están desbordados de otros delitos no financieros o financieros en aquellos lugares en donde hay fiscales que se dedican justamente a los delitos de índole financiera y que les impide entonces poder llevar adelante un proceso de investigación o de persecución como corresponde eso lo que nos obliga como mercado es a llevarles toda la información lo más procesada posible y en ese contexto a veces nos encontramos con las limitaciones propias de que ese no es nuestro no es nuestro principal objetivo como mercado digo como mercado uno el principal objetivo es generar un mercado que es más grande generar un mercado que es más transparente es crecer en volumen de primas y por sobre todo en calidad de servicio para con los clientes ¿no es cierto? entonces cuando uno empieza a ver todo eso se empieza a dar cuenta que esto pasa a ser algo cada vez más residual y es por eso que muchísimas veces las aseguradoras nos encontramos a veces no destinándole ni el tiempo ni los recursos que uno en estos momentos dice que deberíamos destinarle y es una realidad pragmática si se quiere en esto trato de ser práctico más que idealista desde ese punto creo que tenemos un inconveniente yo creo que más allá de los cambios del marco normativo creo que lo que nos está faltando como Estado son recursos que se dediquen con mayor expertise o con mayores herramientas a la persecución del tipo de delitos y que nos permitan a todos hacer un trabajo colectivo en pos de perseguir y en cuanto al tema cultural ahí adhiero lo que comentaba y me detengo en todo caso a reflexionar sobre un proceso de cambio cultural que también tenemos que llevar adelante las aseguradoras y que es el interno si partimos de la base de que muchas veces puede existir cierta complicidad por parte de personas que trabajan dentro de la organización o de proveedores que trabajan con la organización tenemos mucho por seguir profundizando en ese sentido y por seguir mejorando cuando uno habla de llevar a la justicia determinados casos delictivos creo que también lo que tenemos es que poner en evidencia cuando a veces personas que deberían ser de nuestra confianza no lo son Victoria quería sumar yo quería agregar algo muy chiquitito la denuncia al final es basta con solamente presentar los hechos que se presumen digamos no confundamos y tirar a la justicia cuando se discute el pago de un siniestro con la denuncia de fraude es distinto y por el otro lado es real que están atestados de temas que investigan la justicia y que es posible que sean casconeados dicho mal y pronto este tipo de discusiones pero la realidad es que si nosotros mostramos un efecto sistémico un problema con muchas aseguradoras y nosotros podemos ir contra primero por volumen de fraudes segundo porque los personajes son los mismos o porque afectan a distintas aseguradas ya tiene otra relevancia digamos no no es costoso y es más es sirve muchísimo más si nos unimos en este esfuerzo y llevamos adelante este tipo de cosas aun cuando no nos aseguren nadie nos asegure que esto llegue a buen término pero ya el hecho de hacer una denuncia penal y que eso se esté investigando en la justicia es importante es un buen paso y por ahí a lo que yo me refiero es que no es experiencia por lo menos es que las veces que hemos hecho o intentado hacer una denuncia muere ahí entonces la parte de costoso a la que me refiero es que nos hemos tenido de constituir entre rellantes para justamente hacer el trabajo que la fiscalía no hace y acompañar en el proceso de la investigación para que las pruebas queden a la vista y después venga el proceso penal que corresponda ese proceso de constituirse en querellante no solamente es un legado para la administración sino que es un costo muy alto y desde el Estado lo vemos a eso y hemos generado esta coordinación precisamente para dar un respaldo a las compañías que vengan con esta problemática y nosotros desde el Estado les ofrecemos acompañarlos suscribir digamos con ustedes en apoyo a lo que a lo que ustedes tienen desde el Estado y así también tratar de activar todos los metanólicos que nosotros desde el Estado tenemos que para ellas aseguradoras no lo tienen así que eso también es importante otro compromiso de nuestra gestión Roberto ¿querías mencionar algo? sí mirá hablamos entendemos todo de lo mismo y obviamente coincido con todas las consideraciones precedentes o sea lo único que puedo sumar a la consideración en principio obviamente la justicia debería tomar también conciencia de lo que es el perro del seguro porque si bien hay muchos delitos muchas investigaciones debería generarse el conducto ¿no es cierto? ya sean fiscalías especializadas y bueno y todo eso también parte de la denuncia que hagan la compañía es verdad que una querella es costosa y si llega a ser productiva se nota más pero si no ¿cómo compartimos? ¿cómo lo echamos? yo creo que de alguna manera si se denuncia cuando hay fundamentos obviamente no es a la ligera y sobre todo cuando la relevancia de la maniobra ilícita es así y a veces hay asociaciones de dos o más personas para completarla yo creo que eso es impensable si todos adoptamos una actitud de lucha contra el fraude yo creo que también esas esas denuncias no prosperan pero tampoco llegan al sobrecimiento definitivo y eso no generaría si está bien conducida incluso en más de una oportunidad yo hice toda denuncia la presenté como liquidador de seguros y se me aceptó la denuncia obviamente después proseguirla impulsarla y demás es todo un proceso pero bueno el intento está y la difusión también sería fundamental yo creo que si esas picardías trascienden y trascienden con alguna medida ejemplar obviamente van a ser una forma de que la sociedad vaya repudiando repudiando sino va a quedar siempre en la bicardía criolla en materia de prevención los colegas de corte son los indicados porque ellos tienen contacto con el asegurado o con el proponente porque a veces son intermediarios entonces ahí es donde esa sagacidad esa percepción que da la experiencia y también proveerles de recursos las compañías podrían facilitar los recursos yo creo que si en la detección es fundamental la figura del productor asesor de seguros y nosotros participamos con el yo al menos acostumo a resultarlo en los casos que presentan características especiales y después en lo que hace a la detección bueno ahí están ya los analistas en las distintas compañías que se van formando y que también en las experiencias de distintas herramientas tecnológicas sirven para este combate desigual no te voy a preguntar si coincidís porque obvio coincidís que es fundamental el rol del productor un poco agregando todos los conceptos hay algo que vos dijiste que es muy importante y nosotros vemos a veces que no hay concordancia es que todos los representantes que estamos acá tenemos que trabajar más conjuntamente y a la justicia llegar conjuntamente porque a veces tanto las compañías llegan solas y el juez que hace recurre al informe al órgano del control solicita la intervención del profesional que intervino en el seguro habla con el liquidador que hizo la intervención cuando tendría que ser más comunada la creencia o todo lo que corresponde a lo que es justicia estaría más completo y más fácil para un puesto me voy a meter en este caso no puedo no opinar la realidad es que uno de este lado que tiene la posibilidad de interactuar con todos los actores del mercado si hay algo que es difícil es que trabajen juntos pero creo que es una cuestión quizás hasta te diría social somos mejores jugadores de tenis que poder de fútbol nos cuesta el maletico y la realidad es que hay temas como cultura aseguradora prevención de fraude o el crecimiento del mercado o incluso el lobby del sector asegurador frente a determinadas cuestiones requiere una vez por todas un trabajo conjunto sin lugar a dudas perdón que me meto opinar pero quería decir meto un temita en los últimos minutos que nos quedan que se tocó tangencialmente y que tiene que ver con la tecnología la tecnología nos está dando la posibilidad hoy en día de tener un acceso a información a más información a información de manera más rápida también trae su riesgo vamos a estar hablando a lo largo de este congreso acerca de el hito a través de la tecnología de qué manera la tecnología está cambiando la forma en la cual ustedes ejercen sus tareas y se está cambiando también en lo que hace a la prevención y detección del fraude Roberto que tengo vos bueno si como se podaba en cuenta la tecnología es lo mío no es cierto pero si la tecnología contribuye en gran medida en esta lucha contra el fraude lo importante sería compartirla porque hay base de datos a lo que a veces obviamente hay una ley de las data que reserva la seguridad la debilidad de las personas y me parece muy bien que sea así pero de hecho si el propósito es lo largo ¿no es cierto? yo no creo que eso pueda llegar a constituir una infracción máxima y cuando se trata de colaboración entre aseguradoras que pueden facilitar la información con un único propósito legal ¿no es cierto? yo creo que sí y en alguna medida también la tecnología es como diciéndolo al revés ¿no es cierto? no hay bien que por mal no valga ¿no? entonces porque la medida que los que están en el fraude seguro se pueden aprovechar de ella porque es fácil establecer si un vehículo fue asegurado tuvo siniestros en distintas compañías para elegir o seleccionar a la compañía donde van a cometer el mismo fraude lo digo como ejemplo nada más hay otras alternativas que son recursos Victoria en caso de la superintendencia a la tecnología hasta la ordenativa yo creo que retomando tu opinión anterior la tecnología puede llegar a salvar esas dificultades nosotros tenemos desde el Estado un montón de obstáculos que sortear para poder compartir toda la información que tenemos más con el mercado pero bueno estuvimos trabajando como ya te digo en compartirlo por lo menos interestatalmente haciéndonos nosotros de información que antes no teníamos y proveyendo a otros organismos de información que nosotros teníamos y bueno lo que nos damos cuenta es que nos faltan herramientas para la explotación de esa información también los recursos siempre son escasos y por el otro lado tenemos por lo menos el superintendente actual siempre ha mostrado una muy buena predisposición para compartir la información que le pueda llegar a ser útil para combatir el fraude más allá de eso es una herramienta más que se va a usar también para proliferar el fraude y se va a usar también para la lucha Augusto una buena y una mala arranco por la mala creo que las tecnologías mala relativa en realidad para mi abuela las tecnologías han llegado para cambiar múltiples procesos de la organización y dentro de esos múltiples procesos hoy hay clientes que nos están pidiendo la máxima celería posible yo tengo un hijo la más grande mía tiene 12 años es multitask y si me manda un whatsapp yo le contesto en 5 minutos a la tarde o a la noche y te enojaba conmigo o sea le clavaste el visto requiere de interés y desde ese punto de vista es algo que nosotros no podemos dejar de atender y a veces hay procesos por citar uno la previa un vehículo que parece tan indispensable para tener los elementos necesarios después para hacer un proceso de investigación es muy probable que el día de mañana eso no se haga y por qué no se va a hacer y porque la tecnología debería ayudar a este tipo de cuestiones entonces así como la tecnología nos va a ayudar a estar más cerca con el cliente a dar un servicio mejor a bajar nuestros costos también es cierto que vamos a estar expuestos y vamos a estar vulnerables a situaciones que hoy quizás no estamos en condiciones de prever desde ese punto de vista decía que hay una buena mala pero también creo que la mejor de todas y de la mano de la tecnología es que como mercado creo que tenemos una oportunidad única de hacer un poco las cosas diferentes a como las venimos haciendo con anterioridad recién dijiste algo que me encantó y que si lo dijiste yo era públicamente incorrecto yo podía por eso pero adhiero y la realidad es que como mercado nos falta muchísima unión relacionado esto con el tema de las tecnologías y de compartir información lo dije antes cuando hablaba para no un poco en el CERMI ¿no es cierto? hoy desde el CERMI administramos un 70% del mercado si requiere esa base de información y no obstante hacer una pregunta de todo lo mucho que todavía tenemos por seguir mejorando y estamos focalizados en seguir mejorando en esa dirección creo que la oportunidad que tenemos como mercado de cara a las tecnologías es cortarnos y hacer las cosas como corresponde de manera uniforme transparente y dialogando todo el mercado si cada uno de nosotros en estos segmentos en donde tenemos que estar codo con codo vamos a seguir haciendo la nuestra pensando que metiendo un algoritmo que viene de tal país o de etcétera etcétera que no tiene la experiencia ni la historia que tenemos nosotros como compañía o como superintendencia o como registro o como conocimiento de la justicia creo que es un error es un error en donde todos estamos sentados y vuelvo lo mismo si en algún momento no decidimos tener este grado de madurez que nos permita sentarnos todos juntos a dialogar como lo compartimos en forma conjunta me parece que va a ser una pérdida de una oportunidad única de la manera de la tecnología Jorge en el lado de los productores también hay desafío bastante grande con relación a la tecnología y sobre todo como hablamos en varias intervenciones tuyas que tienen que ver con esta cercanía que tiene el productor la posibilidad de explicar el asesoramiento y a veces la tecnología si bien te permite masivizarte te aleja un poco de eso justamente que es mejor que este congreso para hablar un poco que si bien siempre se habla de que la tecnología viene con un avance muy acelerado también vemos fraude que existe dentro de la tecnología publicidad engañoso en la cual FAPASA ha sido muy partícipe de denunciarlos hace falta regulación hoy la regulación sobre todo lo que es redes sociales es muy suave y no no funcional a lo detectable que es muy evidente porque hoy con algo que se publique queda en el registro por más que se lo saque del sistema de las redes sociales lo que sea y nosotros que vemos esa publicidad engañosa lleva a que con la falta de conciencia aseguradora cada vez los asegurados estén más estafados no te voy a hablar de si es fácil comprar un pasaje de aviones o fácil comprar una heladera pero así el más mínimo y común como es el seguro de auto a veces se confunde por zona de bajos riesgos medianos riesgos altos riesgos franquicias no franquicias si la cobertura cubre granizo no toda esa estructura de explicaciones si no hay un asesor por medio es engañar a la gente comprar algo fácil de un seguro de auto pero sin un asesoramiento correspondiente ¿hay alguna pregunta en el público? si alguien que tenga ganas de preguntar algo por allá tenemos micrófonos si puede salta veo pero de lejos no ¿qué tal? buenos días yo vi que el panel estaba todo de acuerdo que hay que trabajar de manera mancomunada entre las aseguradoras los organismos del Estado consideran que es factible que se haga algún tipo de acuerdo con organismos del Estado para que los liquidadores matriculados tengan acceso a información por ejemplo centros de monitoreo centros de monitoreo para que se puedan obtener las video filmaciones de las cámaras de seguridad ¿se entendió la pregunta? o a los cuatro alguien que tenga la respuesta en realidad creo que el primer escollo que tenemos que lograr sortear es poder hacer una desinformación las mismas aseguradoras si desde el mercado nosotros podríamos contar ya con esa información fácilmente la podríamos disponibilizar no solo para el caso que está siendo visto y atendido por un liquidador sino internamente a veces para dilucidar tal o cual dinámica la realidad es que como compañía no 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 todas estamos igual y no todas tenemos acceso a los múltiples centros de monitoreo de este tipo de información está muy descentralizado por eso cuando yo hablaba de focalizar en tres de los problemas tiene que ver hacia tanto empatía en que la información está dispersa cuando hablo de información no solamente del carnet de conducir sino de la historia clínica de los antecedentes de cual otra persona o de las cámaras que hoy están filmando en ningún accidente y que cuando llegase ya se borró porque no tenían la capacidad del servidor para mejorar la información Roberto si yo lo que puedo sumar es también que sería realmente muy útil contar con con esa posibilidad en cierto tipo de siniestros respetando la no sé la la intimidad de las personas si yo creo que no es necesario en todos los casos pero en algunos casos específicos o en particularidades recurrirá el únicamente hoy por hoy es a través de la orden judicial con que puede hacerse pero bueno soy optimista en que la la gravedad que estos esta reiteración de maniobras fraudulentas revisten vayamos a lograr en un futuro quizás que se comparta también la información la repartición creo que beneficiaría a todos en general ¿alguna otra pregunta? nos quedó del otro lado gracias pregunta para Roberto Vega de acuerdo a las estadísticas que maneja la asociación ¿qué porcentaje de los siniestros que están investigando están terminando en fraude precisamente? bueno en realidad las estadísticas las lleva más el CELVI en ese sentido la superintendencia nosotros tratamos diversos riesgos y siniestros y la mayoría no son los de automotores los siniestros que se liquidan son de otras ramas y tenemos una base de datos FENIC dedicada casi no exclusivamente ¿no? pero a ella los siniestros de automotores los liquidadores seguros de pronto yo sí trato con más frecuencia pero otros no porque se destinan a las compañías a otros a otros estudios especializados incluso muchos estudios políticos también en maniobras de lesiones con reclamos fraudulentos ¿no? así que no sabría darte una precisión pero sí el porcentaje es más alto del que se maneja hoy por hoy el fraude está considerado dentro de en otros tiempos al 30% digamos que disminuyó y que es un 10 un 15% pero hay muchos fraudes que no se detectan y que se concreta en su maniobra esa es mi opinión bueno quizás podríamos tener algunas preguntas pero entre que el reloj ya me dice cero y que la niña parece que ya está diciendo mamá por hoy es suficiente les agradezco muchísimo a los cuatro que hayan compartido este panel gracias muchas gracias 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 chau chau Gracias por ver el video.